En un mundo lleno de posibilidades de relación, encontrar a la pareja ideal puede ser una tarea ardua. Sin embargo, tan importante como saber que evitar en una relación es reconocer los rasgos y características que hacen de una mujer una gran elección para un noviazgo sano y enriquecedor. En este artículo exploraremos los tipos de mujer con los que deberías considerar salir. Al comprender estos rasgos, estarás mejor preparado para construir relaciones sólidas y satisfactorias. Consejo 1. El comunicador empático. Una de las características más importantes en una relación es la capacidad de comunicarse eficazmente. Una mujer que es una comunicadora empática es aquella que escucha con atención, expresa sus propias emociones de forma sana y valora la franqueza y la sinceridad. Ejemplo práctico. Se preocupa por tus sentimientos y expresa los suyos de forma respetuosa, fomentando un ambiente de diálogo abierto y constructivo. Consejo 2. Los independientes y solidarios. Una mujer independiente que también ofrece apoyo es una gran elección para una relación. Valora su autonomía y la tuya, lo que os permite ambos crecer individualmente sin dejar de estar ahí el uno para el otro. Ejemplo práctico. Alienta tus ambiciones y logros personales, ofreciéndote apoyo emocional durante los retos de la vida. Consejo 3. Respetar los límites. El respeto de los límites personales es fundamental para cualquier relación sana. Una mujer que respeta sus límites entiende que todo el mundo tiene necesidades individuales y espacios personales. Ejemplo práctico. Respeta sus límites emocionales, físicos y de intimidad, sin presionar para que se produzcan cambios no deseados. Consejo 4. Resilience y capacitados. La resistencia y el empoderamiento son rasgos que contribuyen significativamente al éxito de una relación. Una mujer que afronta los retos con determinación y confianza en sí misma inspira positividad y crecimiento mutuo. Ejemplo práctico. Afronta los obstáculos de la vida de forma constructiva, manteniendo una mentalidad de superación e inspirándote para que tú hagas lo mismo. Consejo 5. Compartir intereses. Compartir intereses y aficiones comunes puede fortalecer una relación, creando oportunidades de conexión y diversión compartida. Ejemplo práctico. Participa en actividades que os gusten a los dos, fomentando momentos significativos juntos y reforzando los lazos afectivos. Consejo 6. Compatibilidad de valores fundamentales. Alinearse en los valores fundamentales es crucial para la longevidad de una relación. Una mujer que comparte tus valores fundamentales proporciona una base sólida para construir un futuro juntos. Ejemplo práctico. Valora cosas similares, como la familia, la ética, el respeto y los objetivos vitales, lo que garantiza una conexión profunda y duradera. Consejo 7. Pasión por la vida. La pasión por la vida es contagiosa y puede enriquecer una relación de forma única. Una mujer apasionada por la vida aporta energía positiva, creatividad y entusiasmo a la pareja. Ejemplo práctico. Busca activamente nuevas experiencias, y su entusiasmo por vivir es inspirador, lo que hace que la relación sea más emocionante. Encontrar la pareja adecuada para una relación sana es un viaje que implica autoconocimiento y comprensión de las cualidades que valoras en una compañera. Si tienes en cuenta los consejos presentados en este artículo, estarás mejor preparado para identificar a las mujeres con potencial para crear una relación sólida y satisfactoria. Recuerde que las relaciones sanas se basan en la comunicación abierta, el respeto mutuo, el apoyo emocional y el crecimiento conjunto. Esté dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en construir una relación de pareja significativa y recuerde que toda relación es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Si buscas una mujer comunicativa, independiente, respetuosa con tus límites, resistente, que comparta tus intereses, compatible en valores fundamentales y apasionada por la vida, estarás en el camino hacia una relación duradera y enriquecedora. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Enriquecer las relaciones de pareja, descubrir mujeres con cualidades admirables para relaciones duraderas. En un mundo en el que las relaciones suelen parecer efímeras y superficiales, adentrarse en el viaje de encontrar una pareja adecuada es una aventura digna y enriquecedora. Este artículo no pretende pintar un retrato idealizado de «la mujer perfecta», sino más bien destacar las cualidades que, según la investigación y los consejos de los expertos, tienden a contribuir a unas relaciones sanas y felices. La intención es ayudar a los hombres en su búsqueda de parejas equilibradas, en las que el respeto mutuo, el crecimiento conjunto y la admiración sean la norma y no la excepción. Sección 1. El interlocutor comunicativo. Descripción, una buena comunicación es la base de cualquier relación. Busca mujeres que practiquen la escucha activa y se expresen con claridad y honestidad. Ejemplos prácticos, debates constructivos, capacidad para resolver conflictos con madurez. Cita de experto, el Dr. John Gatman, famoso por su trabajo sobre la estabilidad matrimonial, subraya que la comunicación eficaz es uno de los mayores factores de éxito en las relaciones. Sección 2. La pareja independiente y segura de sí misma. Descripción, la independencia y la confianza son características que indican que una persona confía en sus capacidades y se siente cómoda en su propia piel. Ejemplos prácticos, autosuficiencia económica y emocional, aficiones e intereses propios. Estudios de casos. La investigación asocia la independencia con relaciones más igualitarias y una mayor satisfacción para ambos miembros de la pareja. Sección 3. El socio empático. Descripción, la empatía permite a una persona conectar con los sentimientos de los demás, creando una relación más profunda y comprensiva. Ejemplos prácticos, la capacidad de ofrecer apoyo emocional en momentos difíciles. Datos estadísticos, los estudios demuestran que la empatía está estrechamente relacionada con la satisfacción en las relaciones. Sección 4. La pareja con objetivos vitales compatibles. Descripción, compartir objetivos y sueños vitales puede ser un indicio de compatibilidad a largo plazo. Ejemplos prácticos, debate sobre la carrera profesional, la familia y el estilo de vida. Cita del experto, Esther Perl, terapeuta de parejas, sostiene que la compatibilidad de valores y objetivos es fundamental para la continuidad de la pasión. Sección 5. El socio validador. Descripción, busca mujeres que reconozcan y validen tus sentimientos y opiniones, aunque difieran de los suyos. Ejemplos prácticos, reacciones de apoyo ante los éxitos y los fracasos. Estudios de caso, la validación emocional se cita a menudo en la terapia de pareja como un elemento vital para la salud de la relación. Sección 6. El compañero que ríe y aprende contigo. Descripción, un sentido del humor compatible y la capacidad de aprender el uno del otro contribuyen a una relación dinámica y alegre. Ejemplos prácticos, risas compartidas, interés por crecer y aprender juntos. Datos estadísticos, el humor suele figurar entre las cualidades más buscadas en las parejas duraderas. Este artículo examina las características que pueden indicar una pareja adecuada para una relación seria y satisfactoria. De la comunicación eficaz a la empatía, de los objetivos vitales compartidos a la validación emocional, estas cualidades son los pilares de un vínculo sano y duradero. La verdadera compatibilidad va más allá de los intereses comunes o la atracción física, reside en una combinación armoniosa de valores, aspiraciones y la capacidad de reír y crecer juntos. Que esta guía sirva no solo de brújula para encontrar el amor verdadero, sino también de espejo para reflexionar sobre las cualidades que cada uno aporta en una relación. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. ¿Cómo liberar el poder del lenguaje corporal y las actitudes masculinas seductoras? El arte de la seducción es una búsqueda constante para muchos hombres que desean mejorar su capacidad de atraer y conquistar a sus parejas. Sin embargo, la seducción no es solo cuestión de palabras, sino que también implica el lenguaje corporal y las actitudes masculinas. En este artículo, exploraremos la mejor manera de ser seductor a través del lenguaje corporal y las actitudes masculinas. 3. Comprender cómo comunicarse eficazmente con el cuerpo y el comportamiento es clave para establecer conexiones significativas y atraer parejas de forma genuina. Consejo 1. Confianza auténtica. Una de las cualidades más seductoras que puede poseer un hombre es la confianza en sí mismo. Sin embargo, es importante subrayar que la confianza debe ser auténtica, no forzada. La doctora Emily Clark, psicóloga especializada en relaciones, afirma, la verdadera confianza es el resultado del autoconocimiento y la aceptación de lo que uno es. No se trata de ser arrogante, sino de sentirte cómodo en tu propia piel. Ejemplo práctico. Mantén la cabeza alta, mira a los ojos a la persona con la que interactúas y evita los gestos nerviosos. La confianza auténtica se refleja en el lenguaje corporal. Consejo 2. Postura corporal potente. La postura corporal es una forma de comunicar tu presencia y confianza. Tener una postura erguida y abierta demuestra autoestima y atrae la atención positiva. Ejemplo práctico. Cuando esté de pie, mantenga los hombros hacia atrás y el pecho hacia afuera. Evita cruzar los brazos, ya que puede interpretarse como cerrazón y falta de interés. Consejo 3. Mirada expresiva. Los ojos son una poderosa herramienta de comunicación. Una mirada expresiva puede transmitir interés, pasión y conexión. Sin embargo, es importante equilibrar la mirada con respeto y no ser invasivo. Ejemplo práctico. Durante una conversación, mantenga el contacto visual, pero no durante demasiado tiempo. Recuerda parpadear con naturalidad y no mirar fijamente de forma intimidatoria. Consejo 4. Sonrisa sincera. La sonrisa es uno de los medios más eficaces para crear un ambiente agradable y seductor. Una sonrisa sincera transmite calidez y receptividad. Ejemplo práctico. Sonría de verdad cuando sea apropiado. Evite las sonrisas forzadas o excesivas, que pueden parecer poco sinceras. Consejo 5. Tacto adecuado. El tacto puede ser una poderosa herramienta de seducción, pero debe utilizarse con sensibilidad y respeto. Las caricias ligeras y casuales pueden crear conexiones físicas y emocionales. Ejemplo práctico. Un suave toque en el brazo durante una conversación o un cálido abrazo en el momento adecuado puede mostrar interés y afecto. Consejo 6. Escuchar activamente. La capacidad de escuchar atentamente es muy seductora. Mostrar un interés genuino por lo que dice la otra persona crea una conexión profunda. Ejemplo práctico. Evite interrumpir y haz preguntas para mostrar verdadero interés por lo que está contando la otra persona. Consejo 7. Sentido del humor inteligente. Un sentido del humor bien dirigido puede ser increíblemente seductor. Hacer reír crea un ambiente ligero y agradable. Ejemplo práctico. Cuente anécdotas divertidas o haga comentarios jocosos, pero evite los chistes ofensivos o de mal gusto. El arte de la seducción va más allá de las palabras. A través del lenguaje corporal y las actitudes masculinas, es posible crear conexiones auténticas y atraer a la pareja de forma genuina. Una confianza auténtica, una postura corporal poderosa, una mirada expresiva, una sonrisa sincera, un tacto adecuado, una escucha activa y un sentido del humor inteligente son herramientas que pueden utilizarse para conquistar de forma respetuosa y cautivadora. Recuerda que la seducción debe basarse siempre en el respeto y el consentimiento mutuos. Es importante ser sensible a las señales y comentarios de la otra persona. Si incorporas estos consejos a tu vida, no sólo mejorarás tus habilidades de seducción, sino también tu capacidad para establecer relaciones significativas y saludables. La verdadera seducción no consiste en manipular, sino en crear conexiones reales y auténticas con las personas que te rodean. Si actúas con sinceridad y empatía, estarás en el buen camino para ganar corazones de forma genuina y duradera. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar qué has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante.